Su breve amor, el de hoy, mañana y siempre Su breve amor, que perdona y que olvida Su breve amor, el que borra mis heridas Su breve amor, que me apoye en mis caídas Su breve amor, que comienza y no termina Su breve amor ¿Cómo estás? ¿Frío? ¿Estás templadita en tu casa? Tomando un cafecito, unos buenos mates Gracias Señor por el don de la vida Gracias porque hoy estamos Y tenemos un día más de oportunidades Para arreglar nuestras cosas con Él Para acercarnos a Él Leía un relato que me llamó mucho la atención Dicen que en un pueblo Dios se aparece y les advierte que va a haber un gran terremoto Durante ese terremoto La tierra tragaría todas las aguas de la tierra Y las reemplazaría por un agua que los volvería locos a todos De todo el pueblo Solo un hombre Que obedecía al Señor Que quería complacerle Comenzó a juntar, a recolectar Grandes tachos con agua Y los fue llevando a una cueva donde él vivía en la montaña Reflexionando, pensando Siempre buscando el encuentro con Dios Un buen día Fue el terremoto Y sí Todas las aguas desaparecieron Fueron tragadas por la tierra Y fueron reemplazadas Por aguas distintas Aquellas que dijo el Señor Iban a enloquecer a la gente Pasaron unos meses Y este hombre que vivía allí en la montaña Decidió bajar al pueblo A ver Cómo estaban Qué había pasado Todo el mundo Se había vuelto loco Todos Le atacaban Lo insultaban Y hasta parecía Que estaban convencidos Que el loco Era él El hombre Inmediatamente Las papas quemaban Se volvió a su cueva Cuando llegó allí Se puso contento Contento de haber obedecido al Señor Y de haber almacenado esa agua Que nadie tuvo la previsión La previsión de guardar Pero A medida que pasó el tiempo Se le hacía difícil la soledad Se le hacía pesado Anhelaba tener contacto con la gente Entonces Otra vez tomó la decisión De bajar al pueblo Nuevamente Fue atacado La gente Lo veía diferente Y él los veía diferentes A todos los demás Volvió a su cueva Y pensando Tomó una decisión ¿Cuál? Tiró todo el agua Que él tenía almacenada Y fue a tomar Del agua que existía Y así se unió A sus semejantes A los que vivían En el pueblo En una misma locura Este hombre No resistió La soledad Por obedecerle a Dios Era el distinto El diferente Y sabes Yo pensaba Cuando uno busca La verdad Se empieza a sentir Solo por allí Yo siempre digo Por ahí uno Se siente un salmón En el río De la vida Todos vienen para acá Y uno va Para el otro lado Cuando querés Seguir a la verdad Quizás tenés que dejar Amistades Dejar hábitos Costumbres Es decir Cambiar Convertirnos Y escuchar Y ser fieles Aquel que es el dador De la vida Ser coherentes No solamente En la parroquia Cuando vas De vez en cuando O en misa Sino ser el mismo Católico En cada lugar Donde estés Y ahí vienen Las diferencias Y ahí te vas A sentir raro Alguna vez Vos sabés A Jesús Le dijeron Pero es muy duro Tu lenguaje Y él les dijo Ustedes también Me van a dejar Leí en el evangelio De Mateo En capítulo 7 Versículo del 13 Al 14 Dice Jesús Entren por la puerta Angosta Porque la puerta Ancha Y el camino Amplio Conducen a la perdición Y muchos entran Por ahí Angosta Es la puerta Y estrecho El camino Que conducen A la salvación Y son pocos Los que dan Con él Vos ¿Qué puerta Eligirías? Lo pensamos Tal Supremo Amor Que comienza Y no termina Supremo Amor Cantemos al amor De los amores Cantemos al Señor Dios Está aquí Venida Adoradores Adoremos A Cristo Redentor Gloria A Cristo Jesús Cielos Y tierra Bendecida Señor Honor Y gloria A ti Rey De la gloria Amor Por siempre A ti Dios El amor Unamos Nuestra voz A los Cantares Del coro Celestial Dios Está aquí Al Dios De los Altares Alabemos Con gozo Angélica Gloria Cristo Cristo Jesús Cielos Y tierra Bendecida Señor Honor Y gloria A ti Rey De la gloria Amor Por siempre A ti Dios Amor El amor Cantemos Al amor De los Amores Cantemos Sin cesar Dios Dios Está aquí Venida Adoradores Adoremos A Cristo En el altar Gloria Gloria Cristo Jesús Cielos Y tierra Bendecida Señor Honor Y gloria A ti Rey De la gloria Amor Amor Por siempre A ti Dios Del amor Supremo Amor Que comienza Y no termina Sin El amor Y este hombre Del relato No aguantó Seguir la verdad Y se unió A la locura De los demás Habitantes Pero hubo Alguien Juan El Bautista Cuyo Día De celebración Es el día De su Natividad Si Porque allí En el seno De María Él recibió El Espíritu Santo En el seno De María No Cuando estaba En el seno De su mamá Isabel Y fue María A visitarla Él recibió Allí El Espíritu Santo Los otros Santos Siempre se celebra El día De su muerte En cambio El 24 de junio Celebramos El día Del natalicio De Juan El Bautista O San Juan Bautista Este No fue Como el hombre Del relato Fiel a la verdad Dice el Evangelio De Mateo Capítulo 3 Versículo Del 1 Al 3 En ese tiempo Se presentó Juan Bautista En el desierto De Judea Y proclamaba Este mensaje Cambien su vida Y su corazón Porque el reino De los cielos Se ha acercado De él Hablaba Hablaba el profeta Isaías Al decir Escuchen Ese grito En el desierto Preparen El camino Del Señor Enderecen Sus senderos Y este mensaje No fue Para aquellos Habitantes De allá Hace Dos mil años Sino La palabra De Dios Es actual Es viva Es para hoy Es para vos Y es para mí Acá Hay una palabra Dice Juan Se presentó En el desierto De Judea Esta palabra Desierto Tiene un significado Muy especial El desierto Es el lugar Donde Dios Se revela Es Donde el creyente Puede Encontrarse Fuertemente Con Dios Los desiertos En nuestra vida Muestran Sequedad Tribulación Problemas Apatías Esos desiertos Espirituales En que parece Que la oración No llega a Dios Y en esos momentos De ese desierto Espiritual Es donde Puede Encontrarse El alma Más profundamente Con Dios Cuando ya Tocas Fondo Cuando ves Que ni la plata Ni el poder Ni los contactos Ni nada Te puede salvar Cuando estás En el fondo Del pozo Aunque nunca Hayas ni querido Hablar de Dios Del fondo De tu corazón Va a salir Una palabra Dios mío Mayor Encuentro Con Dios Grandes Grandes Acontecimientos En la Biblia Han ocurrido En el desierto El pueblo De Israel Caminó 40 años Por el desierto De allí El Señor Los alimentó Con el maná Y en ese Peregrinar Hasta infieles Le fueron A Dios Elías Hizo su ministerio Y vivió En el desierto Juan el Bautista Jesús Antes de comenzar Con su predicación Fue al desierto El desierto El desierto Para nosotros Sería aquel lugar Alejado de la radio Del noticiero De De que hizo la vecina Vos Y Dios Tiene el silencio Habla Dios Dice la palabra Cambien su vida Y su corazón Hoy te lo estás diciendo A vos Y a mí Cambiar mi vida Pero ¿Por qué Si a mí Me gusta Como estoy ¿Por qué Dejar este negocio Que me deja Tanta ganancia Aunque bueno No es muy santo El lugar O como Lo trabajo ¿No? Y bueno Nosotros somos Argentinos Está la viveza Criolla Cambien de vida Y no Pero yo El negocio No lo cierro Porque si cierro Pierdo Y no No tengo tiempo De ir a una misa De ir a confesarme No No tengo tiempo Cambien de vida Pero es que ahora No se usa casarse ¿Para qué? Después Si me separo Le tengo que dar La mitad de lo mío Que me costó a mí Que Cambien de vida Uno lee Las noticias En los diarios Tantas mujeres Que han perdido La vida Pero cuando uno ve Pareja De pareja De otra pareja De una pareja De los hijos De este De los hijos Del otro Y el pecado Nos va Metiendo más Y más Y más En un pozo Nosotros los católicos No estamos llamados A acompañar A los demás Si no Estamos llamados A salvar Sus almas Mostrándole a Cristo Que quieres Darles vida eterna Pero tienen que cambiar Su vida Ah No juzgar Si Jesús Cuando iban a apedrear A esta mujer Pillada en adulterio Dijo Vete No te condeno Pero no peques más Cambia de vida Esa es la misericordia De Dios La palabra Dice cambien de vida Y cambien su corazón Pero Señor Es difícil Pero el mismo Señor Dice Yo les daré Un corazón De carne Y les sacaré El corazón De piedra Ese corazón Que solamente Piensa en sí mismo Y le resbala Lo de los demás Decía Recordando El Antiguo Testamento Escuchen Ese grito En el desierto Preparen El camino Del Señor Prepará El camino ¿Y por qué? ¿Qué es esto? Resulta Que en esa época Donde no existía Vialidad nacional Los caminos Por los vientos Las tormentas Habían pozos Badenes Se borraban Las huellas Entonces Cuando los reyes Iban a viajar Mandaban A varios De sus servidores Que les llamaban Los precursores Y estos precursores Iban Arreglando El camino Para que después El rey Pasara cómodamente Rellenaban Las hondonadas Bajaban Lo que estaba alto Sacarían Los yuyos ¿Cómo está El camino Del Señor Del Señor A tu corazón? ¿Cuántos baches Hay? ¿Cuántos agujeros Profundos? ¿Cuánta maleza Enredada? Limpiemos El camino Y la mejor Forma Es con la confesión Señor Aquí estoy Yo me acuso No por aquel Que me No Yo me acuso Quiero preparar El camino Para que vos Vengas a mí Porque en ti Está la paz Señor Esa paz Que busco Y que no encuentro En ti Está la alegría Preparen El camino Ya hace Dos mil años Ya lo decía Juan el Bautista Y cuántos Se han muerto Y nunca Prepararon El camino Los desiertos No podemos Vivirlo Solos Siempre Cristo Va a estar Presente Pero necesitamos Estar unidos A otros Contarnos Nuestras experiencias Levantar Al caído Que nos Levanten A nosotros Cuando caemos Y me da Risa Porque Leyendo Más Adelante Este mismo Texto De la Biblia Juan el Bautista Era un especialista En no utilizar Un lenguaje Políticamente Correcto Como ahora Se usa Para que nadie Se ofenda Que si digo No Se va a ofender Se va a doler Dice Dice Juan el Bautista En el versículo 7 Al versículo 8 Lo siguiente Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a bautizarse les dijo Raza de víboras ¿Acaso podrán escapar al castigo que se les viene encima? Muestren pues los frutos de una sincera conversión En vez de confiarse que son los hijos de Abraham Y a veces somos así Hipócritas Porque pertenezco al grupo tal Porque soy amiga del padre tal O del otro padre O porque me conocen No sé Tal sacerdote Ya estoy salvada ¿No? Más adelante Del versículo 11 al 13 Dice el Señor Dice el Evangelio Mi bautismo Dice Juan el Bautista Es bautismo de agua y significa el cambio de vida Pero otro viene después de mí Y más poderoso que yo ¿Y quién soy yo para sacarle el zapato? Él los bautizará en el fuego O sea En el soplo del Espíritu Santo Él tiene en sus manos el arnero Y limpiará Su trigo Que guardará en sus bodegas Pero la paja La quemará en el fuego Que no se apaga Hermanos El Señor es misericordia Por eso nos da esta oportunidad Pero también Es justo juez Es decir Que no todos vamos al cielo Nos tenemos que ganar el cielo Porque Él lo dice Limpiará la paja Del trigo Y hermanos Será hasta nuestro próximo encuentro Si el buen Dios Nos da la gracia Chao Subremo amor El que borra mis heridas Subremo amor Que me apoye en mis caritas Subremo amor Que comienza y no termina Subremo amor Subremo amor Subremo amor Subremo amor Subremo amor